Muy buenas a todos, aquí estamos de RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de Pesto 1019 Vamos con un tutorial, consejitos, que esto lo sabrá la gente que ya lleva años en MyClub Aún así hay gente que lleva años en MyClub y no sabe esto bien, pero bueno, de todas maneras lo decimos cada año Bien, conseguir monedas gratis Hay dos formas, una sería entrando todos los días, bonus de login diario Si entras todos los días durante una semana, te puedes saltar perfectamente algún día Pero bueno, si entras todos los días, pues antes tendrás más monedas y más recompensas La cosa es que cada 7 días se reinicia y dos días de la semana te van a dar 30 monedas O sea, te van a dar 30-30 y el último día te van a dar 40 monedas En tu caso, un total de 100 moneditas Pero bueno, a lo que vamos es a esto, vamos a ir aquí al registro de MyClub Y aquí vamos a poder recibir hasta un total de 1200 monedas gratuitamente Lo que va a suponer muchos fichajes para nuestros equipos Así que vamos a empezar, por aquí veis lo que hay que hacer Por ejemplo, si no sabéis lo que hay que hacer, le das aquí a X Y te lo explica Avatar Avatar se crea desde fuera de MyClub O sea, sales fuera, vas a opciones en línea Y ahí creas tu avatar Es cambiar la imagen del jugador que sale cuando encuentra rival Por ejemplo, tendríamos este, excelente espíritu de equipo Que es cuando llegas al 99 Ganar una subasta Por ejemplo, ahora mismo tenemos 230 monedas Tenemos aquí para recibir Todas estas ya las tenemos nosotros para desbloquearlas, para recibirlas Pero por ejemplo, vamos a hacer dos o tres ahora en un momento Una de ellas es venir aquí a acuerdo de cesión Yo diría que ficharais el más barato y punto A no ser que digas, pues mira, 2500 y por 2800 me va a tocar O sea, voy a tener uno que sí que voy a usar Pues por lo menos le damos ahí un poco de utilidad, ¿no? Nosotros vamos a fichar a, como decido, a Lukasen Si le dais aquí podéis ver las estadísticas Y las posiciones Ya que es polivalente, también vale de central y bastante bueno Lo fichamos Pagar con GP Y ahí está Aparte te dan, por ser la primera vez, te dan 300 GP Algo reinviertes, ¿no? Algo consigue Por ejemplo, ahora para entrenar a un jugador Vamos aquí, lista de miembros Vamos a buscar un jugador que no tenga contrato Vale Vamos con el portero este que te deja nada más empezar Ya tienes los contratos acabados Lo seleccionamos Menudo al jugador, al triángulo Y convertir en entrenador de experiencia Ojo, ¿eh? Esto no lo sabíamos Porque no lo habíamos probado Ahora puedes convertir hasta 100 entrenadores, ¿eh? Antes solo podías 15 Pero bueno, ahora como puedes para Para experiencia, para posición y habilidad Está bien saberlo, ¿vale? Ya hemos convertido un jugador en entrenador Ahora iríamos a entrenamiento Y pues Lo suyo sería metérselo al portero Pero bueno, se lo vamos a meter a Jerry Mina Que es nivel 1 Vamos aquí Le va a dar muy poca experiencia Porque es lo que hay Pero bueno Para que veáis cómo se hace Ahí está Ya tendríamos otra completada Y otra sería tan sencillo como Renovar a un jugador Se lo echamos al jugador que queremos Renovación de contrato Y ahí está Recuperamos 400 GP Por ser la primera vez Y ya tendríamos 14 desbloqueadas Que le vamos a dar a recibir todo Y ahí tenemos 830 monedas Como digo Podemos conseguir un total de 1200 Solo con esto Luego si vamos ahorrando Las que vamos consiguiendo Solo por entrar al juego A la semana Un jugador de la semana Vamos a poder abrir Si sigue costando 100 moneditas Luego pues Lo de Recuperar a un jugador Cuando está cansado Editar plantilla Partido en la nube Eso vamos aquí Una vez estemos aquí Pues nada Triángulo Usar el modo partido en la nube Y ya está Otra más Bueno pues Vamos a dejarlo por aquí Lo dicho Cualquier cosa Si no sabéis como se hace Le dais a la X En la que no sepáis como se hace Ahí os lo explica Y si no Pues en los comentarios Nosotros Os lo explicaremos Encantado Así que nada más Esperamos Vuestro apoyo En forma de like y comentario Para más tutoriales Espero que os haya gustado Y os sirva Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!